Las consecuencias económicas a causa del incremento en el precio de las gasolinas en 2017 es un tema que preocupa, manifestó el gobernador José Aispuro. Por ello, en una reciente reunión, los mandatarios estatales del PAN decidieron solicitar una audiencia al presidente Enrique Peña Nieto que diga de qué manera podrán enfrentar esta situación. Estamos preocupados por las consecuencias que pueda tener el incremento de los combustibles, esa es una decisión que le corresponde directamente al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda. Nosotros vamos a buscar en su momento, los gobernadores del PAN nos reunimos la semana pasada para buscar un encuentro con el señor presidente y plantear obviamente cómo vamos a hacer frente a esta situación. Y sé que es un problema de los gobernadores de todos los partidos, o sea, no es un tema partidario, es un tema que merece una atención.